Aquí mi Willy, mi Willy, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y os dejo con un vídeo jugando con el mejor jugador de todo Corea del Norte, ya sabéis, el señor Enrique. Y nada, espero que la disfrutéis, he cortado todas las partes aburridas, pero bueno, está más o menos organizada la partida, así que disfrutadla. Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. En balcón de aqua. A dormir. A una Cali, la verdad es que una Cali, estaba un poco como... Oh, desde arriba. No, a mí, no. Se la mide. Ah, Miguel. Me lío. ¿Pack muerto? A ver, no han dejado el oro, eh. Ayuda, 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 ayuda. No mando, 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 mando hacia abajo, ajo, 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 ajo. Ya no. Para no matar a la que estaba arriba. Les voy a poner nerviosos. Liberato me está insultando. Habla con los modders. Amante. Coño, está allí el evento. Con orden. Uy, el Terence. Aquí, ese... A vivir. No, fuera, fuera, fuera. Pero probablemente haya entrado. Elvis, tira un poquito el ratón para abajo Cuando ahí pare Oh, tumbado Escaleas azules Tengo el sedax Tira un pincho al sedax A ver, cuando lo coja Cuando me haya sitio me puedo meter Pues no sé si habrá sitio Estaba el Capri esperando No, 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 no está abajo Está en la esquina En jarrón Yo lo escuchaba abajo, la verdad Rotación, Enrique No, no, rotación Enrique Vete, vete, vete Mírate, Enrique Ay, Enrique Me voy a tirar por ahí Si Si, te pieras Si no tienes sedax Si no tienes sedax Si tienes pinchos Te da tiempo a tirarte y a subirle Entra que se quita el pincho Y todo Pero bueno Es que he visto la puerta Y he dicho O sea, es que no Ya, Enrique Es una putada Eso ¿Cómo voy a salir por ahí? En plan Enrique, Enrique Enrique, enrique Enrique, enrique No sale de la edición No, 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 no No hace respawn Ni sale de No, no, no No, no, no Que a mí me detectan En el exterior Hay un mapa ahí fuera Enrique ¿Cómo se llama la fobia esta? Salir de casa Ahora, fobia Cero taku Un poquito Ya te veo ya What? Si, ya está Ya ha entrado En baño yo creo He visto un drone Sani Coño Se ha tirado por patio No hay nadie en main Como tal En techo Yo creo Patio No, no Está en patio Patio, Enrique En bar rosa F*** me He plantado a la derecha Sí Otro más Ahí No Ha pitao Enrique Aquí en 5 Se ha ido ya No, no, no Creo que sigue No, no Sigue ahí porque lo escucho Lo escucho, eh Está ahí No, está arriba la melusilla Que no han reforzado Está en bar rosa uno Dentro del escritorio Espera David Pongo nómada aquí arriba Y vamos para abajo Está detrás del escritorio Good night David Tienes tus edax, eh Te deberías irte a aqua, tío ¿Cuá? Bueno, vale Sí Te he sacado a uno de hookah, eh La idea era entrar por aqua Vamos Ten cuidado con la ventana, Miguel Vale, no hay nadie en barra de agua Vale, el lesión está metido en el hookah Nadie en escaleras, nadie aquí Y nadie en rotación ¿Puedes entrar? No No, no, no Hay uno en rotación a la derecha Lesión detrás de la barra de hookah Esquinado Lo más esquinao posible Está Se abre Muerto ¿Podéis entrar? No, hookah Ayuda, ayuda, ayuda Bueno No, no hay nadie en escaleras Es Angie No, hay uno aquí No, no puedo Tengo uno en aqua ¿En aqua? Aquí estás tú en el sedax O sea, sí, muerto Yo me rotaría, eh David El de aqua está muy tocado en maletas Vale, me tiro Está tocadísimo ¿Dónde voy? Al otro lado A plantar Ven aquí, ven aquí Ven aquí A ese evento aquí Yo tengo Le hago un knight Le he pegado a la melusi Le he pegado ¿Dónde está el otro? No sé, pero planta Lo voy a dejar Un plan de pareras de sol Sí, en aqua hay uno Muerto Qué difícil expliquear en inglés ¿Dónde te quedas? 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 Sí, pase yo Ok, master Master ¿Qué están? ¿Dónde? Ah, están abajo Puf, puf, puf Escuchad La ventana, chicos Está cerrado con Kase Vale, vale Tienes cinco, Pachillo Sí Está clean VIP Buf, buf, buf La ventana Qué mala suerte tengo Chicos, chicos, chicos La ventana Rotamos a ventana Que solo está la mira en punto Y está todo cerrado con Kase Vale Este detrás de mí, ¿vale? Vale Mátala Vale, planta, planta la ventana Corre, corre, corre Corre, corre El guamaldón beep Es que no hay rotaciones Ni nada Podéis plan Desde la calle La cubrís No, por atraer Por arriba Cuidado a mí No Qué putada Hay un drone Lo que no podemos ver Si están defusando Bueno, eso lo escucha Sí, ¿eh? Están cuatro, ¿eh? Están los cuatro No veo Vamos, Davinson Pero no íbamos a ir por ¿Por dónde? Drone M Y flip Tienes la ELA Tienes la ELA A la izquierda A ver si te la muevo En pasillo Coño, ¿pero izquierda de qué? En pasillo o izquierda de dentro Nada, yo no Joder En hookahs Tengo que ir a hookahs Tengo que ir a hookahs Cuidado que hace Ranald Vale, chavales ¿Qué hacemos? Vale, amigo ¿Qué hacemos? Pues Yo estoy cortando guitarras Vale, uno en fuera Venga, ya Venga, ya Venga, ya Me ha salvado Una columna No, no nos pines Me acaba de matar una pared ¿En serio, man? Te ha matado al bandit Desde abajo Vale, ese es el que yo había tocado Lesión ¿Muerto? Vale, creo que la bomba está link El bandit estaba por pasillo, ¿vale? Exactamente no sabría decirte Pero Vale, ese es el que Si tiráis algún trono No, ahora vamos para Que lo miremos Yo no tengo Yo tampoco Ahora yo no en Está en la mira Vale, está en la mira Vale, escúchame Enriquecer Estoy en cojo de vida Ah, está abierto eso Están otros ahí, creo Vale Un segundo Voy a poner otra Tengo yo el Seaxe Se cuida, C4 ¿Es algo? Sí Pasillo, vale Enrique, pasillo Vale Como va la cosa, capitán Aquí, en el o bajo Qué buena Buena, tío Qué buena Qué buena Te quiero Enrique, corte He roto la mira, ¿vale? Eh, intento plantar, chicos Sí, en la ventana, ¿vale? No, no, tenéis a dos jodeando ventana No, 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 voy a la puerta Voy a la puerta Voy a la puerta Puerta mejor Ahí, yo entre coger main, entonces ¿Cuál es your main? Eh, dos muertos Tres muertos Está en baño Voy contigo, voy contigo, Elvis Está en baño el guarden, ¿vale? Estoy plantando Está aburrido, Adice Vale, creo en, eh, guamay en azules Azules, ¿qué le das? A tu derecha Se ha puesto las gafas, Enrique No, está en la, se ha metido en el arbusto No lo he visto Venga, Miguel, que se nos lia Oye, no hay nada abierto, tío Pua, una mira ahí ¿Dónde? ¿Habéis plantado? No, no habéis plantado No, no hemos plantado porque No hemos tenido en cuenta que había un guarden Abro la mira ¿Tienes algo, Amai? Miradme el drone ese, anda, por favor Coño Tiene que estar por baño, creo No, por baño no Tiene que estar por cojo Vale, está aquí, pero en la pared del otro lado Buena, hijo, buena Vale, vale Voy a bajar un alto, tío Lo he dejado por main, pero... Es un guarden Ah, bueno, no, no No hay No, no, no No me matas, gordo Bueno, mal que lo has dicho Creo que lo habías matado tú, tío Me he quedado para un momento en ver Vale, ya me he sacado Creo que vienen por agua también Se por agua creo que va al book ¿Dónde? ¿Dónde? As en cocina Por detrás, Sany Muertas Acua creo Creo que eso era Acua No sé, es que ha petado un gu Y ahora no sé qué gu Se petan Acua, Acua Dos en Acua ¿Qué? Hay uno en rosa Tío Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Vale, te va Lo tienes aquí pegado, eh En dos No te me mueras Se ha pegado Derecha, derecha, derecha ¿No? ¿Dónde? Ah, no me jodas ¿Dónde? Izquierda Izquierda Perdón No, Warren Ay, puta UMP, tío Ni ahí ni la UMP Ah, celiada Está tensísimo esto, ¿eh? What the fuck is ahead? Vale, ganamos la anterior Y se fueron abajo Buah, es que ahora pueden ir a cualquier punto Porque creo que solo han ganado una abajo Y el resto han perdido Detrás, detrás de las cajas Pin uno ¿De las cajas? Pin uno, pin uno, pin uno Muerto, muerto, muerto Buenísima, Sanji, unísima Madre mía, qué mochazo Se ha comido Guitarra es nadie, ¿no? Bien, no he visto nada Cuidado que hay capa Hay uno arriba Por hookas Vale, cuidado Que rompo Aquí, aquí, hay uno conmigo, uno conmigo Se ha ido para hookas Va, 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 va La dronera, tío ¿Dronera? No jodas Sí Dronera Dronera Sí, la de hookas Ya, ya Tengo una en blue Llevo clima Que habrá hecho el agujero este Creo que abortamos, eh Muerto Bueno La mira está por baño Por baño, espérate Está tocada en baño, ¿vale? Está en el almacén Si traes el sedax aquí ¿Quién se puede plantar, eh? Muerto, muerto, muerto Ah, no, es otro, es otro Nosotros Si traes el sedax aquí Os pineo A ver, a ver Voy con un droncillo de flores Ahí está la mira Eh, la puerta Es que No, detrás de la bomba ya Está el detrás de la bomba En puerta, en puerta, en puerta Bajo ya, ¿no? Puerta de cocina, uno Cuidado Cuidado que estaba detrás de la bomba, señor Ok Podéis buscar el plante Si cubrís esa puerta Deja el dron para que veamos la rotación Y tú cubra la puerta, ¿vale? Eso, ¿os dejáis el dron? Vale, no tienes rotación Mira el que plante Y el otro que mire la puerta ¿Esa puerta? ¿O la otra? ¿Puerta? Corta Vale, plantad, plantad Y cubre, no, la Enrique La otra, la de cocina A la izquierda, Sanji, rotación ¿Rotación? Sí, en rotación, en baño Puerta de baño Pusea Vale, ahí va Quete, quete, quete Salte, salte Había quedado sin balas la tía Había quedado sin balas la tía Qué buena, Enrique Qué buena, o sea, si eso es buena, chavales De ir a ver qué mierda he hecho, tío No, 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 no Me va a dar un cardíaco hoy con Enrique Pero tío, pero tío O sea, yo es que creí que con la flash La había cegado, sinceramente Un poco risky Qué cabeza Qué haña acabado Chau 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 Chau